Un hombre indocumentado, de escarsos recursos, ciego también, llamó al programa radial del Piolín en Los Ángeles pidiendo ayuda y él jamás imaginó la sorpresa que iba a recibir. Es algo que definitivamente va a cambiar su vida dramáticamente y para bien. Vamos con Guadalupe Venegas una vez más a Los Ángeles para que nos cuente todo lo que pasó después de esa increíble llamada. María Celeste, una historia que a todo mundo nos toca el corazón y nos recuerda cómo es clave estar bien informado para evitar mucho sufrimiento que en el caso de Antonio hasta la vida le va a cambiar. Esta es la nota. Antonio García llegó a Estados Unidos tras cruzar la frontera por Tijuana y estableció su familia en este país. Él ha dedicado su vida a cantar en bares y restaurantes, algo que ahora es muy difícil por la diabetes que le ha robado la vista. Los obstáculos más fuertes que tengo ahorita es el procedimiento de los diálisis y la vista. Mi vista no se ha recuperado, pero el doctor me ha dado esperanza. Antonio necesita un trasplante de córnea, pero uno de los requerimientos es ser residente de los Estados Unidos. Además, el proceso médico y legal tiene un costo que sobrepasa su capacidad económica. Bueno, pues Antonio venía con su familia y entonces un amigo que lo trajo porque Antonio perdió la vista por la diabetes y venía él y pues nunca se esperaba que íbamos a dar la sorpresa con el abogado Alex Gálvez de inmigración. Hace cuatro años él se pudo haber sido residente, pero lo malo es que no lo sabía. Sí, él tiene el amparo de la 245-I, tiene una petición que fue sometida antes de abril 30-2001 y ahora también tiene un hijo que es más de 21 años. Y vamos a usar esos requisitos también con su buena conducta moral y que nunca ha tenido ninguna situación negativa con inmigración. Vamos a utilizar todo eso para obtener la residencia en cuatro meses. ¡So felicidad! Y así pronto vas a poder ponerte en la lista de trasplante. Y señora, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Después de que Antonio y su familia recibieron la sorpresa, también se le cumplió otro sueño, cantar en vivo en un programa nacional con todo y mariachi. Esta emoción no se me va a quitar nunca, porque son puntos que marcan en la vida personal de uno y pues estoy sumamente agradecido y contento. Y para todos los que estén en una situación similar a la de Antonio, el abogado de inmigración les envía un consejo. Cuando se trata de su caso inmigratorio, siempre es bueno tener una segunda opinión. Nunca tenga miedo de preguntar a abogados. Hay muchas organizaciones que tienen abogados que dan consultas gratis y después de que ganen una consulta, vayan y hablen con otro abogado para ver si coincide la información. Por cierto, que me comentó también el abogado que todos los costos que va a tener él para este proceso legal los van a cubrir además, porque también es caro el estar yendo y submetiendo todo este tipo de papeleo. Así que va a recibir toda la ayuda necesaria. Verdaderamente una historia que le da esperanza a muchas personas que pueden estar en el mismo lugar que Antonio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.